Los solos que van abajo, los coros quedaron muy bien, participó el Negro Silva, la producción de La Voz, fue el más producido. Y pensar que el tema empezó con tres acordes y no iba a ser un tema, iba a ser un... Lo usamos para calentar en los ensayos. Y quedó en el corte del disco, pero según tengo visto, el más escuchado de despertar es el primero que pasamos, que es lo que más me hace referencia al Power Trio. Bien, bien ahí. Pero las baladas están. Vos fijate que puedo vertir, ven que llega de Carlos Tejedor, mensajes, nos dicen, hola queremos saludar a los chicos de Sin Consuelo, un sueño realizado para ellos, somos los papás de Máximo. Ah, yo pensé que era muy bien. Un beso para todos, muy buena radio, nos escuchamos por internet, desde Carlos Tejedor. La verdad que bueno, nuestra familia, que lindo ¿no? La familia siempre apoyándonos y... ¿Dónde queda Carlos Tejedor? Este es el teléfono de Pehuajó. No, bueno, decime, al lado de que... Al lado de Pehuajó, al lado de Pehuajó, Marmelita. Pehuajó no tiene mar. No, es como Bolivia. Es como Bolivia. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. No sé por qué me estoy confundido, Pehuajó no es... No, es Pehuene, Pehuene. No, decime uno de Mar. ¿De Mar? ¿Qué suena? Mar de Ajo. 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 Me confundí don negro. Me confundí, me confundí. Acuad siempre. Nuestra familia apoyándonos. Muy importante, muy importante. Siempre tuvimos el apoyo. Qué lindo de eso. Aunque cuando éramos chicos nos decían vago vayan a laburar. Claro. Y nosotros con la guitarrita. Pero bueno. Ahora laburan. Laburamos. No hay gente que está todavía con la guitarrita está muriendo de laburar. Laburás. ¿Saben el esfuerzo que es para nosotros? Exactamente. Bueno acá dicen, un saludo grande para Tatao y toda la banda de María Estela, Daniel, Cami y Lucas. Muy bueno el programa, un abrazo para todos. Carlos Tejedor está pedido fuego. Así que, aparte debemos en Carlos Tejedor porque no hemos podido tocar por razones ajenas a trabajo o personales, siempre que nos invitaron desde que formamos la banda hace dos años nunca tocamos. Bien y revisamos entonces, la previa va a estar ahí ese día. Los tres son de Carlos Tejedor. Sí, somos de Tejedor. Un poco de amigos, de muy chicos, fuimos vecinos con Emi y compañeros de escuela, yo soy dos años más grande. Pero es que era tan amigo mío que me quedó. Repitió. Claro, me quedó dos veces. Dos veces. Es cierto. Y siempre estuvimos en bandas así diferentes, pero hacíamos algo. Bien. No queremos recordar eso. No, dejalo así. Bien, te quiero mandar un abrazo grande a Pierino que nos está escuchando de los gansos salvajes, así que Pierino querido, acá, te recuerda muy bien. Bien, seguimos con esos comentarios. Te mando un saludo grande, mandame un saludo a Pierino. Un saludo a Pierino. Bien papá. Un saludo a Pierino. ¿Pierino no es el nombre o lo jodieron? No, 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 no. Lo jodieron, eh. No, no pidiendo nombre, eh, no ofendamos. Pierino Vega, pará, si le pongo a mi hijo Pierino Vega, mi papá, me da un cachetazo. Volvemos al rock, la verdad que tengo manitas de escuchar un temita. ¿Puede ser? Otra vez, loco, me tenés podrido hablar. ¿Qué pasa perro? Salvalo, salvalo. No, acá el muchacho. Sálvenlo. Dale. ¿Vamos con el tema? Vamos con el temita. ¿Cómo te llamas el tema? Leí partir. Ah, está bien, estoy en otra, estoy con resaca, ya lo dije. Si no, hacemos otro. No, 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 no sé. Leímos el adelanto por FM Destino, 97.9, la previa. Vamos con David Martín, sin consuelo. No sé muy bien cómo llegaste hoy hasta aquí, si solo ayer te vi partir. Granos de arena envuelven tu pelo, solo algunos que murieron. En este cruel desierto vengo al correr. No podrás escapar de tan fácil de aquí, inexorable llego el fin. Aguantaré hasta donde puedo. Que tonto engaño es este alzuelo. Desearía poder detenerlo Si fuera posible el tiempo Sobre tu sombra no quiero pisar Me ahoga el tiempo, ya no puedo más No hay un refugio en este lugar, todo es oscuro, nada es real No sé muy bien cómo llegué al pasto y hasta aquí, si solo ayer te pido a mí De granos de arena envuelven tu pelo, solo hay unos que no lo vieron En este cruel desierto vengo a correr ¡Espectacular! Muy bien, te voy a decir una cosa que siempre digo, no sabés que bien que se escucha con los auriculares Muy bien, parece trucado gente, no está trucado Fue en vivo, no ves el disco, no ves el disco Bien si nos llamás al 4714613 te ganás el disco de sin consuelo, así que dale, prendete al aire de la 97.9 FM Destino, 97.9, vuelvo a repetir Y te comunicas con nosotros y te ganás el disco de sin consuelo, así que Nico ¿Qué te pareció? No, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy nítido Muy nítido, muy nítido Muy nítido, muy nítido Un vinilo era No me ensayan, porque hoy cuando agradecían a los padres Generalmente como se ensaya en la casa de uno que vive con los padres Fíjense Gracias.